PILA es una convocatoria que lo que hace es agrupar las convocatorias que teníamos habitualmente, tanto de docentes como gestores, como alumnos. Nosotros trabajábamos hasta el año pasado con el programa MACA, que era movilidad de alumnos con Colombia-Argentina, GIMA, movilidad de alumnos con México-Argentina, y MAGMA, de docentes y no docentes, entre México y Argentina. Ahora todos esos programas se han unificado en uno solo, que se llama PILA. ¿Está abierta esta convocatoria para interesados en participar? Sí, sí, está abierta tanto para alumnos como para docentes y no docentes. Para alumnos se abre como siempre junto a la convocatoria de Criscos, así que están abiertos en par, de hecho ayer tuvimos una charla informativa para todos los alumnos interesados, y esta convocatoria vence el 13 de abril para los alumnos. En lo que respecta a los alumnos, a los docentes y gestores, la convocatoria vence el 20 de abril, y nos han tocado, el programa reasigna universidades contrapartes, y la universidad para los no docentes, que el sistema les llama gestores, es la Universidad Santo Tomás de Medellín, en Colombia, y para los docentes es la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Estas movilidades cuándo se estarían realizando? Bien, las movilidades de los alumnos son las que se realizan durante la segunda parte del año, el segundo cuatrimestre, y las movilidades de los docentes hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué actividades realizan? ¿Cómo se presenta el plan de trabajo? Bien, tanto los docentes como los no docentes, a los docentes les pedimos un plan de trabajo, no necesariamente el contacto preestablecido, porque a veces el contacto lo hacemos más por vía institucional, sino si ellos no reciben respuesta. La movilidad es mínimo de una semana y máximo de dos semanas, y tienen que desempeñarse en un área similar a la que se están desempeñando acá, con el objetivo de comprender, conocer, acercarse a otras formas de trabajo. Los docentes es una movilidad académica, se pueden vincular con docencia de grado, de posgrado, investigación, y allí ya necesitamos que tengan un docente asfitrión, que los reciba en su grupo de trabajo y que la postulación, además del plan de trabajo, cuente con esta carta de invitación.